Ok, aquí vamos a poner una pausa Este video ya lo tenía grabado hace como 3 semanas Pero por motivo de viajes con mi familia Demoré más de lo pensado en editarlo Así que si escuchan ahí algo fuera de tiempo Será por eso En fin, los dejo con Mateo Matías En fin, chingan con el video Hola chicos, ¿cómo es? ¿Matías? ¿Matías? Bueno, hola chicos Sí, soy Mateo Y primero que nada, en este canal les queremos desear un feliz año nuevo Y ya que todo el mundo anda con su propósito de año nuevo Este año me he propuesto ser más positivo Pero tampoco pidan tanto, ¿eh? Pero bueno, a ver, voy a intentarlo Bien, como ven, Matías se acaba de desmayar aquí hace ratito Y es porque he estado grabando el video que vamos a desventar justo ahora Entonces, sin más que decir, vamos a ello Inicia un nuevo día La gente despierta y se alista para su rutina Pero... ¿Y un velocista? Bien, comencemos con que nunca Nunca es fácil levantarse temprano Pero siempre podemos correr para llegar a tiempo Obvio, siempre limpios y aseados Preparar el desayuno siempre es importante Y mientras tanto, podemos hacer cosas productivas Como arreglar la cama Y preparar la ropa para salir Darse cuenta de que es tarde Comer a la volada Y salir Y como dice un viejo libro El que no trabaja, no come Y hasta los velocistas tenemos que ir a trabajar Matías, necesito que estudies bien a este cliente que quiera un logotipo que apague con su personalidad Lo quiero como para ayer ¿Entendido? Ya Qué emoción De vez en cuando hay una emergencia a la cual debo acudir para salvar a alguien ¿Qué? Ven rápido, es una emergencia Sí, ya voy Pero a veces solamente es mi hermana que extravió a Moco ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí Pero entonces, ¿cuál es la emergencia? Yo estaba aquí tranquila jugando con Moco y de repente se pasó a otro lado Y para eso me sacaste del trabajo Bueno, mejor es estar aquí que allá Ya, ¿y por qué parte cayó? ¿Puedes hacer una naranja? Ok Ya, listo, aquí está Toma Gracias Bueno, nos vemos Bien, siempre es bueno tomarse un tiempo para relajarse, tomar algo, un café tal vez, respirar un poco, ¿no? Aunque igual uno debe seguir con su trabajo Hacer sus entregas a tiempo ¡Listo! ¡No me sorprende! Y una vez que acabe el día Y lo único que uno piensa es En dormir Hola gente Espero que les haya gustado este video Y quiero agradecerles a todos un feliz año nuevo Y recordarles que nos pueden seguir en Instagram como madmaker.148 Ahora trataremos de subir más pruebas como esta O como esta Pueden seguirnos en Instagram Recuerden, madmaker.148 Doy gracias a Dios realmente por todo Por estos videos Por ustedes que aguantan estas locuras Y por este nuevo año que viene El año de la cosecha Niño, niño Pero bueno, espero de verdad que les haya gustado este video Si es así no olvides dejar tu like Suscríbete si aún no lo has hecho Y activa la campanita para activar las notificaciones Y tampoco te olvides de compartir este video con tus amigos, ¿eh? Pero bueno, este es un nuevo año No hay más metas, nuevos comienzos Gracias Mateo por presentar este video Y chicos, nos vemos hasta la próxima Bye Un saludo Gracias por ver el video.